¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes todos, quito la codorra, chiquen a su madre, los que están de mora. Buenas tardes todos, quito la codorra, chiquen a su madre, los que están de mora. Buenas tardes todos, quito la codorra, chiquen a su madre, los que están cantando, chiquen a su madre. ¿Cómo sería? Juan Manuel Griezer. Acábalos, acábalos, chiquen a su padre, los que están cantando. Buenas tardes todos, ya me dijo Rita, que chiquen a su madre, la pinche laudita. Buenas tardes todos, ya me dijo mi padre, su padre sean cantando, chiquen a su madre. Buenas tardes todos, ya me dijo Juan Manuel Griezer. Pue butete para en 다�radas.